Y se hizo la luz una vez más. 1.405.718 bombillas de bajo consumo iluminan desde las 22 horas del martes el recinto de las fiestas patronales 2017. La estampa, la clásica. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, junto al delegado del gobierno, Nicolás Fernández Cucurula, el comandante general de Ceuta, Javier Sancho Cifre, y el aún consejero del área, Fernando Ramos, escoltando a las reinas de las fiestas. Y un deseo de tranquilidad y felicidad por parte del presidente. Estas quieren ser también las fiestas y las ferias de todos los ceutíes. De todos los ceutíes. En estas ferias tiene cabida todo el mundo, cualquiera que sea su edad, cualquiera que sea su cultura o su credo. La feria de todos los ceutíes. Y además de todos los ceutíes que tenemos la fortuna de vivir en Ceuta, también de los ceutíes que están fuera de Ceuta y que con motivo de estas fiestas patronales vuelven a su tierra. Y también las ferias y las fiestas de todos los que nos visitan con motivo de las ferias. En cuanto a los puntos de luz, son un 23% más que en el pasado año con motivo del cambio en los dibujos decorativos. Con una potencia total de 201.019 vatios, están distribuidos entre portadas, proyectores, pórticos, arcos y guirnaldas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!